¿Qué conclusiones le deja a este juego donde por el segundo tiempo América, por momentos, por ahí emparejó el encuentro? Fue de alternativas, el primer tiempo lo jugamos mejor nosotros, quizás nos faltó claridad, el 3-4 de los canches adelante. En el segundo tiempo arrancando ellos modificaron y nos empezaron a ganar el mediocampo y a partir de ahí nos empezaron a generar opciones claras de gol. Logramos equilibrar nuevamente con la entrada de Diego y terminamos mucho mejor, incluso con posiciones también de ganar, es decir, hubo alternativas para ambos equipos. ¿Qué tal, profesor Manuel Reyes? De los dos hermanos, buenas noches. Entonces, primeramente con Miturra, condicionado un poquito con esta tarjeta amarilla, al fin de cuentas se le dio con buena intensidad y al final con la presencia, hubo la más clara que quizás hubo haber dado ahí un toque de más para la definición del juego. Un muy buen partido de los dos, Manuel ha mantenido un muy buen nivel, es un jugador que maneja bien sus tiempos, que domina bien su posición, que además empuja. Es una salida clara, es una salida clara habitual para nosotros, es un jugador muy importante. Condicionado, sí, de alguna manera por la tarjeta, pero tiene experiencia, sabe manejarse, ¿no? Finalmente terminó el partido. Y después a Edson lo vi más participativo que en los últimos partidos, en los últimos dos partidos. Es el Edson que necesitamos habitualmente y su participación ofensiva me gustó en términos generales. Por ahí la última jugada, digo desde acá, quizá pudo haber definido un poco antes, pero esa es la sensación que me queda a mí, él tomó esa determinación y bueno, lamentablemente fue una jugada que nos pudiera, hubiese podido dar la victoria al final. Profe, buenas noches, Víctor Rodríguez de Televisada Deportes. Pues como usted lo mencionaba, y varios lo vimos de esa misma manera, en un partido que se podría dividir incluso por capítulos, ¿no? En cuanto al dominio que los dos equipos por algún momento tuvieron en el encuentro. Un mensaje importante que manda Poncho Sosa, cuando el América estaba dominando el partido en la segunda mitad, sacar a Michel y apostar por un delantero, y jugarle de toda tu a la América, ¿no? Buscando también el resultado, y tratando de mostrarle la afición que en la casa juegan para ganar los partidos en casa, a pesar de jugar con equipos grandes, ¿no? Hemos tenido muchos partidos contra equipos, por ejemplo, en todas las jornadas, nuestra participación directa con los equipos han sido nuestros rivales favoritos de alguna manera, y el equipo ha competido bien. Es decir, si vamos recapitulando lo que es la primera jornada de concurso azul, luego Juan León, Pachuca, Monterrey, en fin, Pumas, son equipos aspirantes al título, y el equipo ha competido bien, ¿no? Nos falta, es cierto. No hemos hablado previamente que de tres cuartos de cancha hacia adelante, el equipo tiene que ser más contundente, más determinante, más claro, más ambicioso, pero ha competido bien. Hoy lo hicimos también con América, queríamos ganar, por supuesto, ¿no? Pero, digo, lamentablemente solo empatamos y ahí no se trata de mandar mensajes, aquí se trata de darle buena lectura a las necesidades que tenemos y adaptarnos a todo simplemente. ¿Este lado? Buenas noches. Hay una pregunta que se puede hacer este grupo. Haciendo referencia a lo que usted comentó, a que se está jugando un torneo distinto a todos los demás equipos, ¿cuál es el motivo por el que Lías siga siendo titular? Esa es una. ¿Cómo va a contestar los siguientes partidos el hecho de que no existan los goles que definan el partido para llegar a los tres puntos? Y otra es solamente una opinión. PUSH es un elemento que es como estar, aparte de todos los demás jugadores, ¿por qué no darle la gente de Capitán para que él contagie a los demás jugadores del talento y de la motivación del partido? Ahora, soy muy olvidadizo. Las primeras... Díaz. Díaz. Lamentablemente no pudimos utilizar a Isihara, no tuvo una molestia, no lo pudimos utilizar. Y consideramos que él es el que está en este momento mejor para cumplir esa función. Y no estuvimos tan equivocados. Con antes por derecha, teníamos dos opciones, o la otra alternativa era mover a Edson por derecha. Preferimos utilizar a Alguero en esa posición, antes que a cualquier otro jugador, con los argumentos que habitualmente vamos valorando durante la semana. Es un análisis que nosotros vamos haciendo. La segunda... ¿Cómo va a contrarrestar la poca productividad del partido? Pues insistiendo, generando más opciones, teniendo más la pelota, intentando ser más claros cuando tenemos que serlo. Y la tercera, el tema del gafete, no es un argumento al que das, sólido, importante. Hay muchas situaciones muy específicas, concretas, que se requieren para que un jugador mantenga el gafete de capitán. Yo no... En ese sentido, no es un argumento lógico como para pasarle el capitán a Edson. Hay otras cosas que valoro, que analizo, para que un jugador sea el que represente a sus demás compañeros con el gafete de capitán. ¿Cómo les deja el resultado otro empate en casa? Me deja... Me pudiera dejar mucho mejor si hubiéramos ganado. Es decir, pudimos ganar, pudimos perder. Esa es una realidad. Me deja con sensaciones encontradas, ¿no? Queríamos ganar el partido, queríamos darle una victoria victoria a la gente, queríamos darnos también una victoria a nosotros, que finalmente el jugar contra América o contra ese tipo de equipos viste más y por eso lo buscamos. Entonces, te quedan esas sensaciones encontradas. El esfuerzo que han realizado los muchachos es el que me deja contento. El resultado quizá a nadie nos deja contentos como hubiese sido otro resultado favorable. ¿Cómo valer el trabajo del cuerpo arbitral y si molestó mucho el unidad del grupo que no procediera al reforzo del marco de pesado? Es que no estaba muy clara la jugada. Corríamos el riesgo de que la interpretación que se diera fuera como finalmente sucedió. Si hubiese estado más clara la jugada desde el punto de vista hubiéramos tenido más argumentos pero lamentablemente no se pudo. El tema arbitral en términos generales yo creo que sin ver la repetición quizá se pudo haber marcado no sé esa es la sensación que yo tengo. ¿Algún penal a favor? No sé si dos. La diferencia en el gol una falta que se comete pegada a la banda que se cobra cinco metros adelantado y realmente específicamente es un detalle aparentemente insignificante pero nosotros hubo dos o tres jugadas donde tenían que regresar y exactamente jugada donde se tenía que aparentemente que jugar. Más allá de eso no había otra cosa así como para salir completamente molesto. ¿Por último el objetivo de conclusiones acerca de la actuación de Rodrigo Prento y de la pública no es que si les falta un poco más no es que no es que la realidad es que no me ha gustado pero por supuesto no voy a manifestar lo que pienso sin hablarlo con ellos. El próximo partido es contra Chiapas viene el equipo viene el cambio de técnico y ustedes traen un punto más de victorias de dos victorias consecutivas pues que no meten un empate ¿es obligada la victoria para la casa en esta lucha por el orden? No, yo siempre he considerado que no hay no hay obligación no hay deseo queremos ganar esa es la diferencia cuando haces las cosas por obligación terminas sufriendo terminas batallándoles como si vinieramos a trabajar por obligación no lo veo si queremos estamos acá porque nos gusta queremos ganar porque queremos ganar finalmente entonces como obligación no lo veo necesitamos los tres puntos y por supuesto y saldremos a por ellos el próximo sábado no hay ninguna duda pero si no no lo veo como una obligación gracias